y bueno chicos ya está disponible la nueva actualización de fortnite y como tal han arreglado el error con el el regalito para las personas que usan el código de creador de contenido aquí tienen mi código yo me lo con 16 deben aceptar y recibirán un nuevo skin para las armas nada más y nada menos que una partida aquí de fortnite y bueno chicos estamos aquí de fondo tiene una partida porque lamentablemente soy un poco imbécil y no se grabó bien el audio saló grave pero el audio se escucha como si hubiese metido el micrófono en la lavadora y lo hubiese puesto en el ciclo más duro y difícil pero me pareció que la partida está tan y tan buena que merecía subirla estamos jugando team rumble así que de fondo mientras tanto voy a comentar un poquito sobre mis opiniones sobre lo que he visto o lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de la nueva temporada de fortnite hay muchas cosas diferentes hay muchas cosas que se quedaron igual en la parte principal de esta partida voy a jugarla en la zona nueva que es la zona boscosa zona tropical boscosa del mapa y la razón por la que lo estoy haciendo es porque la verdad me parece una partida me parece que la partida es muy buena y dije no voy a perder esta partida porque es una partida muy 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 buena y voy a aprovechar un poquito para hablar un poquito de lo que pienso del juego y de las últimas últimas actualizaciones y la season y todo eso así que vamos a hablar un poquito del juego que me parece la nueva si son me parece que ya tocaba la si son 7 para mí fue eterna demasiado largas por cierto un poquito de largo en el principio la partida es como siempre pasa no le tomo mucho en cuenta eso dura nada unos minutitos y quise ya se desaparece así que no se preocupen por eso algo que les quiero comentar chicos es que lo que estamos como está diciendo perdón la si son 7 fue eterna creo que fue un error muy grave y no sé si fortnite se va a poder recuperar de eso y es que las son duró tanto y tanto que la gente ya las últimas dos semanas estaba haciendo los retos por hacerlo se notaba mucho el como que la falta de ánimo de la gente mientras jugaba o por lo menos de la gente que quería jugar y eso y se notó cuando salió apex porque todo el mundo que estaba jugando por compromiso por decirlo de alguna manera en Fortnite dijeron no nos vamos y literalmente se fueron se fueron de la se fueron de la se fueron rapidito del juego lo abandonaron y nos fuimos para otro lado nos fuimos a jugar otra cosa fuimos al apex y le pegamos y nos pegamos un besito y hay muchas personas que no regresaron desde que están jugando apex han vuelto como yo han jugado varias partidas y ya esta season es bastante corta dura 69 días en total ya han pasado como los primeros 4 o 5 más o menos si no me equivoco el jueves hay actualización en la segunda semana que me pareció la nueva zona las una zona me parece muy divertida muy buena muy completa me gusta el nivel de detalle que han llevado las y son pero menos en los interiores no tanto los interiores son más o menos casi lo mismo es un poco parecido no es algo fijo no usan las decoraciones que tiene y añaden una que otra cosita y hasta pero nada así demasiado diferente lo que sí me gustó es los exteriores la parte externa la parte del bosque está increíble me parece me parece lo mejorcito que han hecho en varias temporadas definitivamente porque porque es una zona en donde hay variedad de plantas de lechos palmeras enredaderas árboles grandes árboles medianos una mezcla de ambos y hace que las partidas en exterior se vean muy bonitas que hace también que e intente todo el mejorar un poquito la gente la construcción porque a la verdad por detrás de la gente se puede esconder fácilmente detrás de un árbol y si no eres rápido como para poner una pared y por lo menos defenderte y ver de dónde están disparando pues va a pasarlo muy pero que muy mal así que esa parte me gustó en la parte de los barcos y eso no me llama mucha atención porque en realidad era bastante obvio que no iban a poner un barco no hay suficiente agua como para hacer un vehículo así pero quizás hagan un vehículo se había filtrado supuestamente que van a sacar un vehículo como la rueda de como la rueda de hamster ya veremos qué tal qué pasa al final pero de momento me está gustando mucho qué cosa he visto que no me gusta por alguna razón desde que he jugado la partida en solo me he dado cuenta que hay mucha gente haciendo teaming no sé cómo lo hacen no sé cómo hacen para poder jugar una partida con sus amigos sin estar en el party o si es que simplemente son personas random que quieren ayudarse una no sé cómo lo hacen sinceramente pero ya ya hoy estaba intentando antes de grabar esta partida grabé dos partidas en solo y las dos veces me mató un team jugando en solitario una me mató un team de dos y en la segunda me mató un team de tres en solos no sé por qué lo miraba en foros y hay gente quejándose de lo mismo que ahora es muchísimo más fácil para la gente entrar en las partidas de sus amigos y ayudarse aunque estén en solitario lo cual timing está prohibido te pueden venir la cuenta chico así que no lo hagan no sean tontos vayan a dubos vayan a vayan a vayan a otro modo ya está y lo hacen allá y esto es lo que digo del exterior es no ver las palmas ver la diferencia vez no lo escondido que está todo dentro de la dentro de las palmas te pueden cambiar los en ney pertienen ahora un lugar perfecto para esconderse entre todo ese revolú que hay ahí así que a mí me parece que está muy muy bien la nueva zona lo demás no ha cambiado gran cosa cambiaron una casita o sea obviamente la nueva zona incluye toda esta zona del volcán y todo eso no no es que no lo incluyen chicos pero la otra zona del mapa la zona normal no ha pasado gran cosa yo espero un cambio más grande sinceramente esperaba que se expandiera un poquito más la lava no sé si el volcán me imagino que será parte de él de esta temporada y el evento final de esta temporada y la próxima probablemente y me imagino que la idea es que el río de lava se va a extender un poco y va a empezar a atravesar el mapa y va a hacer que el juego sea un poquito más complicado yo eso es lo que tengo en mente que que van a hacer no no lo sé no lo sé de aquí a allá que deciden hacer yo espero que decidan hacer algo que incluya el volcán porque la verdad sí muy bonito la lava hace daño y tal pero que ya la gente no cae ahí porque hay un cofre arriba un cofre abajo dos cofres al lado y lo que termina el problema así que aquí que empieza la parte buena la partida aquí empiezan los kills ya ya lucia los primeros minutos fueron de luteo así que vamos a hablar un poquito de los nuevos sonidos también vamos a ver un poquito de todo lo nuevo que he visto de la nueva season y lo que me ha gustado porque me ha gustado bastante me ha parecido que ha estado muy interesante me ha parecido que la verdad lo han hecho muy bien están intentando recuperar un poquito la atención de todo el mundo que me gustaría cambiaron por ejemplo lo que estaba mencionando cambiaron los sonidos de las ars y las escopetas a mí me gusta mucho el sonido nuevo se siente más más real más profundo la escopeta me da igual realmente así que no necesito mucho para complacerme lo que sí me gustó es la es la la como se llama esto que agregaron los las 20 esto los tipos no sé cómo decirlo en español los viaductos o los conductos estos de aire que te impulsan me gusta un montón porque es como los riffs no son como los riffs de esta temporada que te permiten movilizarte a larga distancia sin tener que preocuparte por ahí viene la zona tengo que correr tengo que correr no puedo lutear no puedo lutear tengo que correr sino que puedes lutear con esos coges un geyser de esto y te vas y ya está y te olvides del resto y que es que es verdad te puedes olvidar del resto sin problema alguno que no me gustó los cañones los cañones para mí es no lo debieron poner simplemente no lo debieron poner no creo que yo creo que haya sido la mejor decisión por parte de la gente de epic me parece que son aburridos monótonos sencillos son muy lentos son difíciles de apuntar son buenos para como te digo para el movimiento de zona a zona es decir estoy luteando en el volcán me encuentro con alguien lo mato viene la zona lo quiero lutear completo lo luteo bien luto con calma voy a un cañón a punto para arriba y me lanzo y ya con eso me olvido del resto eso me parece muy pero que muy muy bueno muy divertido muy chévere pero en cuestión de usarlo para una pelea nadie lo puede usar porque son malísimos son muy lentos el daño que hace es totalmente a lo loco a veces le pegue a alguien una persona que dice 50 de daño después le pegue a uno que dice 7 de daño con una bola de cañón en los pies es un poco extraño y este kill que van a ver ahora me lo roba el geyser 3 pero un kill perfecto y me lo robó el el geyser el no sé cómo se llama en español chicos alguno sabe cómo se llama esa cosa en español y me lo puede decir se lo voy a agradecer un montón ahora que viene la parte es la parte buena obviamente lo que estoy haciendo ahora mismo es jugando con escopeta primero porque quiero hacer el reto diario que es 4 pero eso es que me ven jugando un poquito demasiado con escopeta tranquilo no es que sea manco que si también lo soy pero que lo que quiero es hacer el reto de escopeta y por eso me van a ver manquear un poquito con la escopeta es disparando a media distancia a ver si pego un tiro de suerte y mato a alguien que esté un poco herido esa es esa es la idea o lo que estoy pensando yo debajo de eso no así que nada que les puedo comentar chicos adicional así son me están gustando un montón todo lo nuevo que están trayendo a la que se ha mes se ha rumorado también esto no sé si contarlo si usted le interesaba algo pero se rumoró y ya se sabe que se va a salir la próxima semana van a sacar el el mapa del tesoro cómo funcionar no se sabe no se sabe si va a ser dentro de cada partida vamos a tener un tesoro en el cual podemos entrar y si es así que será la recompensa tendremos skins o tendremos algún tendremos que conseguir diferentes partes del tesoro para conseguir algún skin o algún banner alguna cosa especial yo espero que hagan alguna skin nueva o algo nuevo no porque la verdad es que me gustaría mirar este disparo en la cabeza del puro señor madre mía que borrada de cerebro 110 muy bien lo podía haber matado a este señor ya saben como es llevo 8 kills así que no está nada mal la partida me parece bastante buena y no sé me interesa mucho lo del mapa del tesoro porque pienso que puede añadir algo de diferencia al a lo que sería el el juego tengo una pistola de nerf en la mano ahora que acabo de dispararle en la pantalla yo soy un imbécil por poco rompo la pantalla no me hagan caso chicos en otras palabras que que me gustaría que tuvieran los cofres los cofres del tesoro si es que los van a meter como lo van a meter y todo eso me gustaría que tuvieran uno vivos obviamente estamos vivos o sea tienen que hacer que un cofre de esos del tesoro sea tan valioso que te hagan a ti estar peleando con alguien y decidir no voy a pelear con esta persona porque tengo que buscar este cofre no me importa que me maten tengo que ir a por el cofre y eso es algo muy bueno muy divertido y algo que hace que pueda hacer o puede facilitar la vida externa de este season porque la verdad es que la season no la veo con mucha animo no veo esto nada de no he visto nada súper 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 sorprendente así que por el momento vamos a rogar que eso traiga o vivos o una skin o algunas o una parte de un estilo que tenga que poner 10 cofres y cada cofre tiene una parte y cosas así eso es lo que más a mí me gustaría que pasara por las próximas semanas por lo menos me gustaría nuevas armas eso sí me gustaría muchísimo me gustaría ver que cambien la nueva él no me gusta que hayan puesto otra vez el devolver comida me parece una porquería no me gusta pero para nada en lo absoluto me parece súper malo por lo menos yo soy súper malo con él así que yo no sé si a todo el mundo le va igual pero yo por lo menos yo soy malísimo con esa arma así que no pasa nada tampoco que si tal pascual pero bueno ya estamos a punto de acabar la partida estamos haciendo repartiendo y en otras palabras vamos a dar un poco de recapitulación de lo que pienso y lo que opino de esta temporada me parece que es una temporada muy buena me parece que las ideas están bien puestas me parece que la idea de arriesgarse a traer una zona bien cargada de objetos y me parece que es una idea aceptada puede funcionar muy bien definitivamente puede funcionar muy bien me gusta que lo hayan intentado no sé si no sé si sea la mejor idea del planeta tierra pero ya veremos qué tal a mí me gustaría que hicieran algo parecido con esta zona mira esta zona mira la diferencia sólo hay pasto y un árbol y el mismo árbol repetido de aquí hasta el otro lado del mapa en cambio la zona de bosque tienes una variedad y una cantidad de cosas diferentes que me parece increíble así que ya veremos qué van a hacer con el resto de las cosas yo creo que fue una yo creo que va a ser una temporada de transición más bien de lo que era fortnite a lo que tiene que progresar fortnite si quiere seguir siendo el tope de los battle royale así que vamos a ver si vamos a ver si lo continúan haciendo para mí el juego tiene mucho 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 quedar todavía y así que no vamos a perder la fe en el juego todavía todavía aguanto pero por el momento lo que te quiero decir es que sí que me gusta mucho la situación con lo que he visto de la situación me ha encantado me ha parecido increíble me ha parecido muy pero que muy divertido así que nada chicos lo que quiero decirles es que de verdad les agradezco todo lo que le siguen la partida recuerden chicos súper 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 importante código yo moro con 96 en la tienda del fortnite por favor estamos intentando hacer mejoras al canal estamos intentando comprar cositas nuevas para el canal 15 kills y la victoria sí señor me parece una victoria una partida increíble estamos intentando comprar cositas para canal cosas para sortear una nueva pantalla una capturadora para poder traer juegos de prestigio son 4 una cámara mejor para poder hacer blogs se vienen muchas cosas chicos en el canal así que por favor si pueden y no tienen a ningún otro youtuber que lo necesite recuerden el código yo moro con 96 en la tienda si llegaron a este punto del vídeo los quiero felicitar quiero que lo pongan en los comentarios y me lo digan aquí está subida al bar pas nivel 18 pero que se haya gustado y hasta el próximo vídeo chicos adiós pues yo ¡Suscríbete!